I can meet you where you wanna To make your team me got me hotter than the sun up Yeah, 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 tú me dejaste con las ganas Anoche te me pones vampira Te quito el pantalón y la camisa Te trepas en la cama y te doy par de vernilla Llámate a tu D.I.O. Amada mía, dale que esta noche sí que vamos a hacer Mucho sexo, dale, mucho sexo Dale mamita que esta noche yo te voy a dar un par de besos Y yo sé que tú quieres Y yo sé que tú quieres Y yo te doy lo que quieres Mucho, mucho sexo, I can meet you where you wanna To make your team me got me hotter than the sun up Y yo te doy sano, baby Yeah, 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 tú me dejaste con las ganas Tengo las ganas Yeah, yeah, te voy a devorar cuando estemos en la cama Cuando estemos en la cama Cuando estemos en la cama Hey, sudando sin ropa Sin ropa Haciéndola gritar con una nota Yeah, 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 yeah Se pone media loca Cuando Don la toca She say I'm a sexy motherfucker Yeah, 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 yeah Dale mami ponte fresca Esta noche vamos a ser el sexo, baby Yeah, 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 yeah Vamos a ser los a que manejca Esta noche yo te voy Dale mami ponte pa' mi Esta noche yo te voy Ya, 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 ya Gracias por ver el video